Pero Vox dice que esto es una estafa, lo que dicen ustedes. El otro día me decía Jorge Bouchardet que ustedes son la derechita estafadora porque esto no es un plebiscito, esto va de Europa, dice Vox. Bueno, yo respeto lo que digan todos los partidos, solo faltaría como buena demócrata que soy. Lo que pretende Sánchez es dividirnos al centro-derecha porque así gana él. Si dividimos el voto, gana Sánchez. Y entonces no tendremos este mensaje fuerte que tenemos que enviar a Europa. Y si tuviera que convencer a alguien, le hice la misma pregunta al señor Bouchardet, en sentido contrario, que duda entre el PP y Vox, ¿cómo le convencerían un minuto para que no votara a Vox y votara al PP? Bueno, yo le diría lo primero, no vamos a defraudar a nuestros votantes, nosotros jamás vamos a vender su voto, vamos a defender España en Europa, vamos a defender el Estado de Derecho en Europa, vamos a frenar con la fuerza de los votos, al ser la primera fuerza política en Europa, tendremos más capacidad de influir para frenar la infamilidad y amnistía, y esa capacidad de influencia también nos ayudará a frenar, a defender al campo, al mar y a la ganadería y a los transportistas y a las familias, y a frenar todo aquello que la izquierda haga en contra del campo, criminalizando al campo. Porque la fuerza de los votos, al ser fuerza mayoritaria en Europa, te da esa fuerza y esa influencia. En la pasada legislatura, en 2019, el PP tenía 5 primeros ministros de los 27 Estados miembros y ahora ya tiene 13 primeros ministros del PP de los 27. ¿Esto qué significa? Pues bueno, que cada vez más tenemos más comisarios del PP, que cada vez más los europeos se acercan a las políticas del PP y que nos apoyan con sus votos. ¿Por qué? Porque somos un partido europeísta, reformista, que gobernamos desde la centralidad, que no preguntamos a quién votan, sino que lo que hacemos es solucionar los problemas reales de la gente y sobre todo defender el Estado de Derecho. ¿Vonderleyen ha sido una aliada a la cita de Sánchez? ¿Vonderleyen es la presidenta de la comisión? Sí. De una comisión que tiene comisarios de todas las fuerzas políticas que gobiernan en cada uno de los países miembros. Ella no puede escoger ese comisario. Quien nos coge es el primer ministro de cada país. Por eso explicaba antes que tenemos a Borrell, porque en España gobierna Sánchez y propuso Sánchez a Borrell, y tenemos a un comisario de agricultura de la familia europea de Vox, porque el gobierno polaco decidió ese comisario. Y por tanto, ella desde esa presidencia siempre intenta mantener una neutralidad en las relaciones con todos los países. Y eso se ha entendido aquí en España, le pregunto, porque da la sensación, probablemente el 50% de los españoles no sabe quién es von der Leyen y el otro 50% la asocia a Sánchez. Es la presidenta de la comisión y cuando va al consejo, donde están todos los primeros ministros, ella tiene que negociar todas las políticas europeas con cada uno de los primeros ministros de cada país. Por tanto, ella tiene que tener una relación institucional con cada primer ministro de cada país, sean o no de su partido político. Y es lo que te he contado, los comisarios, quién los nombra, son los gobiernos de cada país. Necesitarían estar ustedes en el gobierno. Exacto, por tanto, esperemos que después de las elecciones europeas Sánchez convoque elecciones nacionales y lleguemos a tiempo de que el Partido Popular esté en el gobierno de España y tengamos comisario español del Partido Popular.